¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, con Viva Air, porque en Viva Air, sabía que Viva Air tiene vuelos directos a Lima, desde Medellín, y lo mejor es que puedes conectar también con otras ciudades dentro de Perú, como Cusco y Arequipa. Reserva ya www.vivaair.com. Vigilado, super transporte. Y Global Sport, líder en mercadeo deportivo. Activación de marca, patrocinios, mega eventos, derechos de televisión, publicidad en vallas electrónicas en todos los estadios de fútbol del país. Para eso, llámenos al 444-6529. Ahí estaremos con Global Sport. Bueno, ahora sí nos vamos a ir al Clásico. ¿Qué pasó en el Clásico? ¿Cómo se vivió el Clásico? La pasión del Clásico. Pero yo antes, creo que tenemos una nota para entrar de una vez con un balance rápido de cómo estuvo el Clásico. ¿Qué dice el doctor Federico Gutiérrez, nuestro alcalde de la ciudad de Medellín, para que nos diga en resumidas cuentas cómo estuvo el Clásico de la montaña? Sí, habló el doctor Federico Condonelkin. La voz. El gestor, el de la iniciativa que este estadio en Clásico se llene de rojos y verdes, verdes y rojos, es este señor, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque volvieron las hinchadas, hay tranquilidad y paz, y no solamente en el estadio, en los barrios de Medellín previo y después de los Clásicos. Bueno, esa es la apuesta, y que el fútbol es para disfrutarlo. Ese cuento, pues, de que el hecho de ser hincha de uno u otro equipo es motivo para agredirse, eso no puede seguir haciendo camino. Y mire, aquí el que la hace, le va mal. Mírese que se saltó de tribuna. ¿Qué le pasa? Ley del fútbol, expulsado tres años del estadio y a pagar también una sanción económica. O sea, que lo que yo digo es, vamos a hacerlo bien. Pero mire, todo un estadio, más de 40 mil personas, y mire el comportamiento de la gente adentro. Yo quiero destacar lo bueno, y es el comportamiento de la gente. Rojos y verdes mezclados, rojos y verdes. Sí podemos, así como en las familias, en cada familia hay hinchas de Nacional, hincha de Medellín. ¿Y por qué no íbamos a poder estar en el estadio? Mire, la administración anterior, la alcaldía anterior había prohibido esos Clásicos, que porque era peligroso, sancionaban tribunas, y eso es sancionar cemento. Y aquí lo que hemos dicho nosotros es a cuidar a nuestra gente y a creer, a creer en la gente, cultura ciudadana. Él es Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, hincha de Nacional. Y a esta señora le va a dar un besito que es hincha de Medellín. Venga para acá, señora, porque esto es de paz. ¿Usted qué le dice al alcalde? No me diga que lo va a invitar a Frijolito a la casa. Felicitaciones. De verdad que personas así son las que necesitan nuestras familias, la sociedad entera. Me alegra este encuentro. Sagrada mía. Y acá estamos representando a toda nuestra región, a toda nuestra Colombia. Somos un solo pueblo. Muchas gracias. Somos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo. Esto lo hace solamente Rafa Gol. ¿Qué ojo, pajarito? ¿Qué ojo? Ah, alcalde. Alcalde, don Federico. Suerte, papá. ¿Qué o qué? ¿Qué ojo la ojo? Oiga, saludos a los muchachos de Rafa Gol, hombre, a toda la gente. Un abrazo, papá. Un abrazo, paloma. Te saludo. Chao. Dale, Rafa Gol. Bueno, ahí estaba el alcalde dando parte de lo que fue la presentación y la seguridad como se movió en el estadio de Atalanta y Girardot. Ya saben los hinchas, este hincha que se lanzó a la cancha tres años sin poder entrar a fútbol y no solamente en Medellín, en ningún estadio del país este muchacho puede volver a ingresar. Lo mismo, por eso hay que pedirles cordura y vivamos en paz, porque qué lindo ver un espectáculo como el que vivimos nosotros en el estadio de Atalanta y Girardot, donde entró tanta familia, papá, mamá, hijo, el clásico en familia. Eso se debe a la seguridad que nos brinda el doctor Federico Gutiérrez, el hombre que está promoviendo la paz en el estadio. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, al debate. Vamos a presentar al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad, no sé, le arrugan ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y sobre todo, pues, el hombre vivió intensamente su clásico. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o apoyados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Me siento que perdí el clásico. Porque con todo lo que hizo Nacional para ganarlo y no ganarlo, es una derrota. Me siento muy mal. Con un detalle, cada partido de Nacional viene siendo mejor que el otro. Es un equipo que viene creciendo en su fútbol, pero ayer lo puso todo en la cancha para ganarlo, pero el balompié no permitió ganarlo. De todas maneras, hombre, hasta ahí puedo llegar. Ya no puedo cambiar el resultado, no puedo cambiar el marcador, pero sí siento como un dolorcito muy íntimo saber que siendo inmensamente superior al rival, kilométricamente superior, no nos hemos llevado los tres puntos que buscamos con tanto ahínco. Lamentable, pero es que ese es el fútbol y hay que aceptar las cosas del fútbol. Seguramente van a decir que no, que fue una justicia. No, no fue justicia. Lo de ayer no fue justicia. No fue justicia. Pero tampoco hay que llorar sobre la leche derramada. No fue justicia. El que hace los goles, punto. Es en el fútbol. Ese es el que logra. Ese es el que tiene los logros. Ese es el que logra los logros. Ese es el que logra los logros y no es pleonasmo. De todas maneras, hombre, nacional hizo todo. El equipo viene creciendo en su fútbol. Lo que sí es hora ya de ir mirando lo que viene de aquí en adelante. De aquí en adelante al Atlético Nacional no se le puede o no se pueden permitir el lujo de seguir dándole puntos absolutamente a nadie. Ni cometer esa tontería que se cometió en el minuto final para que el enemigo empatara el juego de ayer. De aquí en adelante, si se quiere clasificar, si no se quiere repetir el triste espectáculo del semestre pasado que no estuvimos en la fiesta final, hay que empezar a ganar de a tres. De a tres, señores. De a tres. Eso de que metí un golcito y ya me conformé, no. Si puede meter uno, dos, tres, cuatro, cinco, tienes que metelos. Tienes que estar seguro. Tienes que estar seguro para seguir empujando por esta liguilla final que a la hora de la verdad es la verdadera y auténtica final. Ahora estamos en una base clasificatoria. Pero como van las cosas, haciendo grandes partidos y no ganando, porque es que ahí está el cuide la cuestión. El equipo está jugando bien, muy bien, muy bien. Pero si no gana, no va a llegar a ninguna parte, no va a poder clasificar y eso sí que sería duro para Atlético Nacional y su gran afición. Bueno, para usted, ¿quién fue la figura de Nacional? La figura de Nacional ayer, a ver hombre, hubo tantos picos altos, pero a ver hombre. Hubo Gerson Candelo. Candelo. Gerson Candelo. Muy bien, Gerson Candelo para mí fue... Es que ayer, Gerson Candelo tenía una deuda que ayer todavía no la has pagado. Ayer pagaste la cuota inicial. Ayer, mi querido Candelo, pagaste la cuota inicial de la deuda que tenés con la hinchada de Atlético Nacional. Al fin lo demostraste que sos crack, porque Nacional lo... No sé a que lo había comprado, lo compraron. Como crack, como figura. Y al fin, después de tanto tiempo, casi seis meses, casi seis meses, el señor viene a demostrar que es capaz. Bueno, pero todo gracias a la Secretaría de Movilidad de Medellín, que esta semana lo pescó en la calle y le puso el borrachómetro. Y el señor Candelo apareció dando positivo y después fue a presentar excusas y prometió que iba a jugar bien. Y pudo jugar, pero tuvo que la secretaría ponerle el borrachómetro para que el señor jugara. Y ayer sí lo demostró. Así que Candelo tiene que seguir jugando. O si no, antes de cada partido, vamos a mandarle a la Secretaría de Movilidad. Don Gustavo Osorio, buenas noches. Bienvenido al debate. Luciano dice que no fue justo el marcador. ¿Fue justo o no? Está loco, hombre. Vea, Rafa, le doy gracias a Dios por todo. Y tengo que decir lo siguiente. Voy a rebobinar simplemente parte del partido. Mire, en el primer minuto, dos o tres, la tiene Nacional con barcos cuando le mete un cabezazo. Y va David González. De ahí en adelante, la del gol. Y después una de Candelo, en un mano a mano que anticipa David González. Pero voy a las del Medellín. Dairo Mosquera, solo, solo. Increíble como esa pelota no entró. Dos. El casi autogol de Hernández. El casi autogol de Hernández. Son dos. El gol de Cano. Y Cano tiene otra oportunidad. Así que en el primer tiempo fueron cuatro de Medellín. Mínimo cuatro o cinco por tres de Nacional. Entonces, ¿dónde está el desequilibrio para decir que Nacional fue más que el Medellín? Eso es mentira. Decir que el Nacional fue más que el Medellín. Y en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, sobre el final, domina Nacional cuando el técnico del Medellín retrasa Arboleda. Porque es que es muy cuerdo. Muy cuerdo. Yo necesito manejar el partido, tener la pelota y me meto atrás porque retraso al jugador. Como no estaba Ricardo, porque gracias a la comisión disciplinaria de la Di Mayor, que, a ver, esto se llama, violó el debido proceso, según me dice el doctor Oscar Gaviria. Violó el debido proceso porque eso es increíble, eso es inhumano, eso es descaro, eso es atropello. Eso casi que es robo que a un jugador, faltando horas para jugar un clásico, lo sancionen. Eso no pasa si no en Colombia. Eso no pasa si no en Colombia. Y es que a Medellín le pasan unas increíbles. Tuvimos que ir a jugar a Bogotá unos partidos de la Copa Libertadores porque aquí una funcionaria del Inder le dio porque no se podía utilizar el estadio. Y voy más allá, en un clásico, el señor este, que ahora está en Santa Fe, delantero él. No, Johan Arango. No, hombre. Rodríguez. Rodríguez. Arley Rodríguez. Simuló y pitaron un penal a favor de Nacional. Al otro día Arley Rodríguez dijo, no hubo penal, lo sancionaron. Entonces, no, pero todas contra el Medellín. Pero tranquilos, aún así existimos y ayer jugamos el clásico de tú a tú al señor. Así el señor González diga que Nacional fue más. Nacional nunca fue más en el clásico. Medellín lo jugó de tú a tú. Es más, tuvo más oportunidades de gol Medellín. Así que no mientas. ¿Qué se va a esperar que diga lo contrario, hombre? Si vos no reconoces nada. Pero te estoy dando, te estoy diciendo la jugada de gol que tuvo Independiente Medellín. ¿Qué se puede esperar de vos? Eso, eso. Pero la gente que vio el clásico. De la jugada puntuales de Independiente Medellín. Pero la gente que vio el clásico. 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 Solo y la tira por fuera. De vos se puede esperar eso. El casi autogol Fernández que casi se lesiona el arquero cuadrado porque casi no puede llegar. De un buen hincha de Medellín. Casi no puede llegar a ese balón cuadrado. Porque fueron inferiores. Oiga, casi se lesiona el manguito rotador porque tuvo que exigirse al máximo a un autogolazo. A un autogolazo de Hernández, el saguero central. De vos hay que esperar eso. El partido terminó. Si le preguntás a don Giraldo, el dueño de Medellín, acepta que la salvo es superior. Si le preguntás al dueño del Medellín, por de vos qué se puede esperar. Enseguida vamos a hablar de las opciones de gol. A propósito, señor Rosario, ¿qué le pasó en la mano? Hombre, tengo aquí, tengo un guante de, y es rojo, vea. Es rojo. Un guante de Villar que voy a entregar entre los que escriban acá a nombre de Mr. Villar, donde se puede jugar Villar y Villar Pool, vea. Muy bien. Luciano, vea. ¿Usted también va a regalar el guante o qué? Claro. ¿A quién? A un hincha verde, ¿no? Mr. Villar lo encontramos en el Centro Comercial Shanghai. ¿Y usted? A mí sí que me gustaba el Villar. Sí, usted jugó a Villar o no. Cuando yo hacía vida social me encantaba el Villar, pero ya no. Este guante para un hincha de Atlético Nacional. Se juega a tres bandas. De Nacional, de Atlético Nacional, de Atlético Nacional. Por supuesto, señor González. Bueno, a ver, porque qué locura. A ver, vamos a la mesa. A ver, con el cirujano del comentario. Rafa, ¿cómo está, hombre? A ver, ¿cuántas llegadas tuvo Nacional y cuántas tuvo Medellín para gol en el partido? Oigan, Rafa, revisé el primer tiempo, no apunté el segundo tiempo, le soy sincero, pero el primer tiempo cinco opciones de Medellín, cinco opciones de Nacional. Cinco, cinco y las tengo que apuntadas. Yo también las tengo que apuntar. Pero bueno, Rafa, antes de empezar del clásico gravísimo, la mala noticia de lo de Juan Fernando Quintero, se rompió el ligamento cruzado anterior, seis meses de incapacidad, hoy jugando con el River Plate. Lamentable. Lo de David Ospina con el Nápoles, problema troma craneal, sufrió mucho derrame de sangre, el jugador se desmayó en el terreno de juego, el Nápoles no lo presta, por supuesto, quedó bastante mal de salud David Ospina. Así pues que la Federación Colombiana de Fútbol tomó una determinación, reemplazar a Juan Fernando Quintero con Jimmy Chará, que está en Brasil jugando en estos momentos, y el reemplazo de David Ospina va a ser el arquero Montero, Álvaro Montero, del Deporte Estónimo, una determinación que acaba de tomar la Federación Colombiana de Fútbol. Y bueno, y por supuesto el tema de, pero hay buena noticia, ¿no? El tridente de goles que ha hecho hoy Jame Rodríguez, Wilmar Barrios, volante recuperador en el Ceni, gran figura y con gol, etcétera, etcétera, y también hay buenas noticias, como lo veían Bernal, campeón en el París-Niza, segundo para Nairo Quintana. Lo del Medellín y lo del Atlético Nacional, por supuesto, lo de la resolución que ha tomado la Comisión Disciplinaria, como Tavo lo ha dicho también, hay que decir, que no cumple con los requisitos mínimos de ordenamiento jurídico en Colombia de que exista la defensa, el derecho fundamental a una defensa y a un debido proceso. ¿Cómo es posible que el miércoles, cuando se tomaron las determinaciones de sancionar a los jugadores, no hayan dicho también sancionado a Ricaurte? Entonces, esperan, como los ladrones en la noche, hasta las nueve de la noche del viernes, para decir, es sancionado, Ricaurte, cuando el Medellín se entera el miércoles por la noche, pues practica con otro jugador reemplazante jueves y viernes, Rafa, eso es de ahí. ¿Cómo 10 horas antes de un partido? Pero sí les quiero aclarar, lo que pasa es que los ladrones antes roban de noche, ahora ellos aprendieron el refrán, dice que el que madruga Dios le ayuda, y ahora madrugan a robarlo. Empate que no sirvió para... La empresa de Milagule no tiene nada que ver con esa situación. Nadie está diciendo eso, nadie está diciendo eso. No, 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 nadie está diciendo eso. No, porque mire, antes por el contrario, el presidente del Atlético Nacional, ayer estaba con Medellín, solidario con Medellín, cuando lo entrevisté, dijo, es increíble, nosotros como Atlético Nacional no estamos de acuerdo con lo que le han hecho al Atlético Nacional, además a nosotros nos lo hicieron, hace seis meses nos lo trajo, nos lo hicieron a nosotros cuando llegamos del sur del continente de un partido de la Copa Suramericana, y a las 11 de la noche sancionaron al técnico Almirón, cosa que también ya no lo hicieron hace seis meses y ahora se la hacen al Medellín. El técnico no juega. No, pero bueno. Ya nosotros nos sacaron al mejor jugador y por eso creían que iban a ganar el Clásico y no pudieron. Ahora, futbolísticamente, descompensado Medellín, sacan al mejor jugador, sancionan al mejor jugador diez horas antes, que era Ricaurte, y se le lesiona al jugador Melo Macías, eso no es la culpa, no es de Nacional que hayan sancionado a Ricaurte y que se haya lesionado Melo Macías. Dos bajas impresionantes tiene Medellín y tiene que afrontar el partido de esa manera. Pero como usted dijo, Rafa, partidazo, goles, colores, sabores, multitud, pasen el estadio a pesar de que ese hincha entró y ya saben la sanción que le van a tener al pelado para que no entre tres años durante los siguientes partidos en cualquier estadio del país y una multa de diez salarios mínimos. Pero el empate realmente no le sirvió a los dos, porque los dos siguen por fuera de los ocho de Colombia, mi estimado Rafa Góz. Bueno, muy bien. Seguimos analizando el Clásico. Juan Diego Arroyave, buenas noches. ¿Quién tuvo la posesión del balón en el Clásico Nacional o Medellín? Muy buenas noches, Rafa Góz. Saludos especial para usted, para todos los televidentes, compañeros. 53% nacional, 47% el Medellín. Se vio un nivel superior en el primer tiempo para Medellín. ¿Cómo? Lo niveló nacional en el segundo. Su jefe lo va a regañar. Lo niveló nacional en el escudería lo va a regañar. ¿Qué dijo usted? Que en el primer tiempo, ¿qué? Fue superior Medellín. Fue superior Medellín. Sí, sobre todo en los dos minutos que debieron comerse dos goles. Si fue tan superior que en dos minutos, debieron comerse dos goles. En el segundo tiempo superó esa cifra Atlético Nacional. Se salió de la fuga el gol muy bien. La cosa que escucharon. Es que el señor Juan Diego Arroyave, entre otras cosas, me dijo que había visto el partido en repetición. Y uno cuando lo ve en repetición, se ve que lo vio en repetición. El gol de Barcos a los 30 segundos, ¿qué? ¿Qué tenía que ser gol? Eso no es importante. No, no, no. Eso no es importante. Bueno, siga. No desvíe el tema de la nominación que arroja el clásico. Lo que voy a decir es muy distinto. Es que no es que Medellín haya sido el dominador el que haya tenido la posición durante los 90 minutos. Sí, que en el primer tiempo superó a Nacional en el tema de posesión. Pero en el segundo tiempo Nacional fue el superior. Nacional logró mantener el 53% de la posesión. Y entonces por 47% independiente de Medellín. Lo que denota y demuestra el poderío que tuvo Atlético Nacional. No hay que negar. Un clásico muy parejo. Decir la verdad. Buen clásico. Clave en este programa. Decir la verdad. Sí, la que vos decís, por ejemplo. Bueno. Sí, la que vos decís. Muy parejo el clásico. La que vos decís permanentemente. Me parece que ambos equipos dieron todo de sí. La gente salió, estaba tranquila en la tribuna. No se vio tanta tensión como en otros clásicos. Ya la gente va tranquila. Un clásico fue lo mejor que pudo arrojar esta confrontación. Pero en lo futbolístico me parece que tantas opciones tuvo Medellín. Tantas opciones tuvo Atlético Nacional. Y creo que también el resultado fue injusto para los lados del cuadro Atlético Nacional. De acuerdo al nivel de opciones que tuvo en el arco, frente al arco del cuadro deportivo independiente de Medellín. Así que el nivel de jugadores va aumentando. En Nacional, jugadores van entrando en el nivel. Bien por Candelo. Mire que sí puede jugar bien. Sí puede jugar bien Candelo. Lo demostró ayer. Ese es Candelo que quiere ver la hinchada. Y por Medellín, mire a Elvis Perlaza. Elvis. Ese es el Elvis que quiere ver el hinche del cuadro deportivo independiente de Medellín. Bueno, muy bien. Saludamos a Andrés Cuello Núñez, el charrúa. Creo que este es tu segundo clásico, ¿no? Sí, señor. Buenas noches. Bueno, balance ese clásico, ¿cómo lo vio usted? Bueno, el tiempo en televisión es tirano y uno no puede decir el minuto a minuto. Pero ya empezó mal el clásico, en lo futbolísticamente hablando. Porque todo el entorno de la fiesta, de las banderas, de los hinchas, fue un lujo realmente y un ejemplo a la altura de lo que es la historia, tanto de Nacional como de Medellín. Pero a los dos minutos debió haber sacado tarjeta amarilla a Bismarck Santiago, el árbitro de la contienda, al señor Cano, cuando va de forma vehemente a comentarle foul a Sebastián Gómez. Y eso perfectamente podía condicionar a Cano en el resto del partido. Empezó mal el clásico porque era amarilla clarísima para Cano. Pedido por el Medellín Santiago. Dos minutos treinta, enorme atajada, enorme atajada de David González ante un cabezazo de barcos dentro del área. Rafa Gol se llenó, el gol estaba ahí, pero el hincha de Nacional se quedó con las ganas ante la gran atajada del arquero David González. Cinco minutos treinta, gran pase desde el medio de la cancha de Candelo, que gana en velocidad la de Mir y no puede definir ante la excelente salida de David González. ¿Por qué estoy haciendo el minuto a minuto? Para justificarles a ustedes, amigos televidentes, de que el partido fue parejo de principio a fin. Medellín aprovechó la pelota quieta. ¿Cómo fue parejo? Medellín aprovechó la pelota quieta. Vea, ya somos tres. Ya somos tres, papito. Hombre, yo nunca he dicho esto. Cojan el final de la transmisión del partido para que escuchen al señor Charrua. Vea, claro, le llegó el guasado hoy con la orden pertinente. Tienes que decir que el clásico fue parejo. ¿Por qué no está te vas a decir que vos sospechos de allí? No, no, no. Tienes que decir. Cojan la grabación de allí. Cojan la grabación de allí. No, argumenté, argumenté, metiendo en el partido. Lo que pasa es que no le da, no le da. A ustedes no le da, hermano. Fíjense lo que dijo el hombre allí. No le da. No le da. No le da para analizar. Yo entiendo. Te llegó el guasado de Rigón para que digan lo que está diciendo ahora. Te llegó la orden de Rigón. Déjelo terminar, señor González. Eso lo sabemos. Lo deja terminar. Durante la transmisión dijimos que Nacional perdonó a Medellín y le costó carísimo. Pero el partido termina siendo muy, pero muy parejo porque Medellín nunca... Entonces si fue perdonado no fue parejo. Si Nacional perdonó no fue parejo. Es que están saliendo con unas cosas de la cabeza a Medellín. Nacional hizo todo el mérito para llevarse el partido y Medellín nunca bajó la cabeza. Los goles de Medellín vienen de pelota quieta. Aprovechó muy bien la pelota quieta. Y Nacional jugando y mejor inclusive donde hay buena parte del partido que Nacional es superior. Pero también hay una parte en donde Medellín apareció y podía haber seguido de largo. Se equivocan los técnicos al efectuar los cambios. Es muy grave que a un técnico brasilero le hagan goles de pelota quieta. Y fueron dos. Fueron dos. No fue uno. Fueron dos. No fue uno. Fueron dos. Ya, ya. Suficiente. De pelota quieta. Jugó muy bien. Lo que quiero resaltar es que los dos jugaron muy bien. Fue un partidazo. Fue un partidazo. Eso le llama imparcialidad. Eso. Objetividad. Imporcialidad. No, Charrua. Entonces, ¿qué quiere decir? No. No. Es que aquí está la contradicción. Si un equipo somete a otro y le perdona la vida, ¿cuál fue mejor? ¿Cuál fue mejor? ¿Cuál fue mejor? El partido terminó dos-dos. ¿Cuál fue mejor? Entonces, si Nacional fue superior, debió haber ganado cuatro. Bueno, el partido terminó y lo tuyo es muy interesante, por eso. Cada vez que hablás es tan interesante que yo simplemente escucho y respeto. Vos tenés que hacer exactamente lo mismo. Si yo estoy dando mi opinión, no te metas. Así de simple. Pero no lo hace. Dos-a-dos el partido terminó y la verdad fue un partidazo digno de la historia de los dos. Nacional tuvo chances, perdonó, no las hizo. Enorme David González. Del otro lado, Medellín. También tuvo oportunidades. Cuadrado se las cerró. El gol que erra Mosquera en el primer tiempo, no lo erra nadie. No lo erra nadie. Lo erró Duarte en Copa Libertadores. La verdad, lo de Mosquera y Tipton. El de Duarte era más fácil. No, no me siga tocando esas heridas porque estoy herido. Y oyendo lo que estoy oyendo, me hiere más. Bueno, es partidazo. ¿Qué cambio? Ahora sí estoy convencido que la vía WhatsApp sirve para dar instrucciones. No, no, ya, ya, amarilla, amarilla, amarilla. Amarilla porque usted se sobrepasa. La palabra la tenía el señor, no usted, y se le metió tres veces. El señor nunca lo interpeló. ¿Ya terminó, charrúa? Sí, porque si no voy a seguir hablando con Luciano hasta la una de la mañana. No, ya el programa dura una hora, nada más. Bueno, vamos a la pausa comercial y ya regresamos con usted. ¿Cómo es efectivo el WhatsApp? ¿Cómo es efectivo el WhatsApp? ¿Cómo es efectivo el WhatsApp? Estamos en el superdebate a través de Teleanteo que te ve en grande. No olvides este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde. Son tres horas de pura candela en 910 AM. O a través de cualquier, desde cualquier rincón del mundo nos pueden sintonizar www.rafagol.like. No es amizora virtual. Bueno, al final del juego hicimos la elección de quién fue el jugador de la cancha para entregarle el trofeo. Pero, Luciano, si no entiendo, si no estoy mal, votó por Perlaza. Sí, porque ese gol que hizo, votó por Perlaza. Ese gol que hizo, que no lo repetirán en el resto de su vida política. ¿Cómo votó por Perlaza? Jugando fútbol, jugando fútbol fue de lo peorcito. Ah, ¿cómo? Jugando fútbol. ¿Y por qué votaste por Perlaza? Pero ese gol que hizo. No, 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 jugó muy bien Perlaza. Ese gol que hizo. No, 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 lo que hay que escuchar acá. Esa antología. Es toda mucha risa, lo que hay que escuchar acá. Que fue lo peor del partido, pero yo voté por él. Al final del juego elegimos entre estos dos a Perlaza, Elvis Perlaza. La figura del campo habló así con Don Elkin. La voz. Grabados, artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular trofeo al hombre de Cartagena. Ya de corazón rojo, Elvis Perlaza, el que anotó un soberbio golazo en el empate Medellín 2-Nacional 2. Elvis, octavo gol en su historial, ¿o me equivoco? Sí, llevo ocho goles y bueno, gracias a Dios que fue hoy en un lindo clásico donde el equipo tuvo actitud. Por ahí de pronto nos equivocamos, ellos nos cobraron, pero el equipo siempre tuvo la convicción de poder remontar. Pero bueno, se consiguió un empate y toca ahorita pensar en Envigado y seguir creciendo. ¿Ya había anotado de tiro libre? No, no, es el primero que anoto de tiro libre. ¿Y por qué se atrevió? Pues ya lo venía trabajando, todo fue esfuerzo a un trabajo, a una confianza que me dio primeramente Ricardo Calle, que vio que le pegaba bien y el profe ya después vio esa forma como le pegaba y lo tuvimos entrenando todos estos días. Y bueno, el medio que me daba la confianza para pegar ahí de cerca al arco. ¿Fue justo el marcador? Pues la verdad fue justo porque los dos siempre fuimos al frente, quisimos buscar el partido y yo creo que fue un empate no muy bueno para los dos, pero que deja tranquilo a nosotros, nuestro equipo, que podemos crecer y que tenemos buen fútbol para seguir creciendo. ¿Qué piensa de esta afición espectacular donde las dos aficiones comparten y no pasa nada? No, es lindo, es lindo y ojalá siempre vivamos en paz en los estadios y bueno, esperemos que el próximo clásico sea muy lindo también. Pues le entrego este espectacular trofeo de grabados, artístico, Rafa Gorrado y Televisión, ¿dónde lo va a poner? Oh, ahí en toda la sala, la verdad muchas gracias al reconocimiento de ustedes, espero seguir creciendo y ojalá podamos darle mucha alegría a todos los hinchas que nos... ¿Cómo se llama de peinado? Oh no, ese es... Porque yo siempre, a mí me dijeron, Elvis se mantiene con el parado y sí, el cabello parado a toda hora. Sí, me gusta así, me gusta así, sí. El beso de la modelo, 3, 2, 1, señor, bendiciones, que Dios lo bendiga. Muy amable. ¿Cómo me dijiste? Gracias, muy amable. Hasta luego, hombre, ahí estaba, este es el super debate, buen jugador, marco de tiro libre, dele cambio a Rafa Gol, señorita. Cambio, Rafa, cambio. Bueno, espectacular golazo, el de Elvis Perlaza, como dicen, la colocó en todos los 90 grados, allá donde el carpintero coloca la escuadra, allá la ha metido, imposible para... Allá no llega ni Superman. Don Luciano. Por eso le di figura de la cancha, pero si juega a hablar de fútbol, fue lo peorcito del clásico. Y a propósito de la solidaridad que muestra el doctor Juan David Pérez con el Medellín y el caso Ricaurte, ¿cuándo va a ser solidario con Atlético Nacional? Me contaron por ahí, no sé si es cierto, que se dejó meter el clásico próximo, que ya viene por ahí cerquita, para las 3 de la tarde un viernes. Ah, no, un viernes sí, fatal. Sí, 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 sí. Eso es para un sábado o un domingo. Y además de eso, juegan el sábado, el domingo, el fin de semana. Oiga, pero la isla de Gilligan no es solamente para algunos, también para el señor González. ¿Cómo así, hombre? Hace 15 días se determinó en el arreglo que hicieron Nacional y Medellín, después de que tenían que jugar ese clásico. Medellín se prestó para aplazarlo. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Porque los señores estaban en Copa Libertadores. ¿Qué es esto? Que estaban en Copa Libertadores. ¿Cuándo juegan la Copa Libertadores? ¿Cuándo juegan la Copa Libertadores? ¿Cuándo la juegan? No, pero jugamos a la Sudamericana, que ustedes ni siquiera pueden gober. Y el partido, el segundo, porque cambiaron, trocaron la localía, el segundo partido quedó hace 15 días para el 25 de abril, día viernes. Dice el señor González. Pero no a las 3 de la tarde. Viene a despertar a esta hora, viene a despertar a esta hora para decirnos la gran chiva que Nacional juega un viernes. Pero no a las 3 de la tarde, un viernes a las 3 de la tarde, un clásico. ¡Claro que la hinchada de Nacional va a ir masivamente! Vamos a ir masivamente. Pero no es justo que un presidente permita eso. El clásico es ideal un viernes a las 3 de la tarde, siempre y cuando sea festivo. Y aquí los viernes festivos son los viernes de Semana Santa. Señor Osorio. ¡Velosa! ¡No te equivocaste! ¡No te equivocaste! ¡No te equivocaste para nada! ¿Acaso hablaste con el arte lego de Osorio? No, 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 ¿acaso me ve así de bajito del canudo? ¡No, señor director! ¡No cometió ninguna equivocación! ¡No me lo hicieron, señor! ¡No me lo hicieron, señor! ¡No me lo hicieron! Nosotros le hemos dado con todo aquí a Perlaza, lo hemos criticado, pero no por el gol de ayer. El buen partido después del minuto 20 en adelante, haciendo centros buenos, bien Perlaza. Y mañana en la calificación va a tener una buena calificación cuando lo analizamos. Por el gol. Bien por la solidaridad del Atlético Nacional Presidente Juan David Pérez con Medellín. Bien. Segundo, Medellín completó, y hay que decirlo, estadísticamente 25 fechas de invicto, 372 días sin perder en el Estadio Atanasio Herardot. La influencia de jugadores de experiencia en los dos equipos fue lo que marcó mucho la tarde del Clásico, como el caso de Hernán Barcos en Atlético Nacional y el caso también de Germán Ezequiel, cano independiente de Medellín. Esos jugadores indispensables en sus escuadras y también entregaron mucho en el Clásico para aportarle al buen espectáculo que se vio en el Atanasio Herardot. A ver, señor Osorio. A ver, rapidito, a ver, rapidito. Dos minutos 39 metros. Osorio, dale, Osorio, dale, che. Ante cabezazo de Barcos, para Nacional. Anótela, Luciano, para Nacional. Gran pase del medio de la cancha de Candelo, gana en velocidad Vladimir, segunda para Nacional. Gran pase de Castro a Perlaza, pase rasante al área, Castro remata, rebota, guerra sin arquero Mosquera. Primera para Medellín. Full de Urrego a Gómez en la media luna. Aquí nos quedamos toda la noche. No, pero es la verdad. Toda la noche nos quedamos. Bueno, pero Osorio 2. Eso te quiero mostrar. Porque el interno se equivoca. Osorio 2 ya va a repetir. No, Osorio 2, no. ¿Por qué dijiste que Nacional le perdonó a la vida? Pero perdonó a Nacional y le costó carísimo. Ese es mi cuento. A eso voy. ¿Por qué? Perdonó a Nacional y le costó carísimo. Déjalo terminar ahí. Claro. Listo, déjalo. Perdón a Nacional y le costó carísimo. Eso fue lo que pasó. Y hay más jugadas. Hay mucho más. Hay mucho más. Salvó cuadrado. Lo que pasa es que si voy a hacer jugada por jugada, mañana lo voy a hacer, prometo. En AM910. Mañana lo voy a hacer jugada por jugada para que usted se dé cuenta. Osorio va a ser jugada por jugada. Llega temprano y lo hacemos. Perdón a Nacional y terminó siendo parejo. Bueno, mañana nosotros hacemos programa. Sí, vamos a repetir. En nueve días, ¿sabes? Porque se lo dispone Osorio. Ya, ya, ya. Usted, no sé, si se quiere ir González, dígame. Bueno, entonces, mire. ¿Se quiere ir a jugar Villara? No, usted también. A María para Osorio. Eso, eso. ¿Se quiere ir a jugar Villara? No, ya. Ya me da seguridad. Se va usted con González. Mañana en Todelar, 9 y 10 AM, de 12 del día, 3 de la tarde, calificamos uno a uno los jugadores. Cada uno da la votación. Eso siempre lo hacemos después de los partidos. Pero mañana vamos a calificar. Por ahora, vamos con los hinchas de corazón. Así hablaron los hinchas de corazón al final del juego con Don Elkin. ¡La voz! Señoras y señores, cortesía a Funcron, entregaremos la gorra oficial de los mejores, los hinchas de corazón. Partidazo, estadio casi lleno, empate 2-2. ¿Qué más pide la afición de Antioquia? ¿Opinión? Pues interesante, porque los dos salieron... ¡Ninguno rojo! Pues ninguno salió... Como mal. Ninguno salió mal. ¿Y usted qué dice? Pues obviamente me la gustaba más que ahora ganado Medellín, porque es mi equipo, pero pasé bueno. Pasó bueno. Un besito, un besito a Arjo, un besito. Cortesía a Funcron, le entrego la Roca y la Verdolaga, mi estimado Jackie. Ahí están, la gorra oficial de los hinchas de corazón. Se va para la casa, no vayan a ir para otra parte. Opinión del partido rojo. Pues el partido estuvo bueno, aunque Medellín está un poquito mal, pero jugamos bien. ¿Usted qué dice Verdolaga? No, que si Barco no le hubiera parado al último con la mano, hubiéramos ganado. Un abrazo entre ustedes, hombres que son antioqueños, son de la tierra, qué bonito. ¿Son los hinchas de corazón, los de la tierra, los mejores? Opinión, Verdolaga. No, pues, partido bastante difícil. Difícil. ¿Usted qué dice rojo? No, no, pero Medellín muy regular. Esos centrales muy regular. No, era para que el partido era para que perdiera Medellín. Oiga, usted es verde y rojo y no hay problema, ¿cierto? No, ese es mi hijo. Ah, es su hijo. Sí. Y el papá es rojo y usted verde, ¿por qué? Sí, por la familia de mi mamá. La familia, vea, cortesía a Funcron, hincha de corazón, verdolaga, le entrego esta gorra y al papá, vea, le va a dar una mejor. Muchas gracias. Hincha de corazón, ¿cómo le parece? Muchas gracias, muy bacana. Gracias. Un abrazo, un abrazo, papá. Y son hinchas de corazón de la tierra, vea, como pasamos de bueno. ¿Le gustó el partido? Muy bueno. Sí, ¿y usted? Sí, se dividieron los honores, estuvo bien. ¿Cómo se llama a su novio? Checho Cano. ¿Y su novia? Liliana Jurado. Dale un besito ya. Ya, ya, ya. Joven, el partido. Muy bueno, un buen partido. Peleado, luchado y un buen empate. Te presento un amigo verdolaga, saludalo. Son amigos, los robos y los verdes. Aquí no hay enemigos. Bueno, ¿y usted le gustó el partido, Juan Carlos? Eh, sí, me gustó. ¿Sí? No hubiera querido ganar, pero bueno. ¿Y qué dice María de Laida? Ay, me encantó. Sí, claro que se lleva perdiendo todo el partido, claro. No, eso era uno, uno. No, empate con sabor a triunfo. Oiga, les voy a dar de agorra, pero ¿sabe qué? Usted se pone la roja y usted la verde. Cortesía Funcron. Sí. Listo, di una. Bueno, vea, póngase esta roja. Esa es la roja. Y esta es la verde. Pero este rojo no tiene nada. No, no, pero tiene el escudo, hermano. Oiga, este Juan Carlos Sierra. A ver, póngasele. Eso. Eso está bonito. Vea, ahí está. Yo soy roja, roja. Y yo soy verde, verde, verde. Sí. Vea. A ver, yo veo, a ver, yo veo. Están bonitos los dos pechitos. Somos amigos, estamos en paz. Y nos queremos, nos estamos abiertos. Somos amigos, colegas, somos todos. Ella es roja, yo soy verde. ¿Usted cómo se llama? Susana. ¿Y usted? Juliana. ¿Y usted? Salomé. ¿Y usted? Luciana. ¿Este hincha de quién? Del Medellín. ¿Y usted? Medellín. ¿Y usted? Del Nacional. ¿Y usted? Del Medellín. ¿Usted cómo se llama? Luciana. Luciana. Y yo tengo un amigo que llama Luciano y es verde y Luciana es roja. Vea, abrácenla. La verdolaga. A ver, un abracito para ustedes. Es que esto es de la tierra, Antioquia. Un aplauso, muchachos. ¿A usted le gustó el partido? Excelente partido, la voz. Sí. Fue un clásico muy emocionante. El empate fue lo justo. ¿Y usted qué dice, verdolaga? Así deberían jugar en todos los partidos. No hacerse matar solamente en los clásicos, sino en todos. Esta cachucha de hinchas de corazones, cortesía, funcron. ¿Está bonita, cierto? Sí, muy bonita. Además, con el escudo verde, lo máximo. ¿Usted ha visto a su novio de cachucha? Sí, claro. Ahí lo va a ver. ¿Cómo? Me quedo pequeña, pero... No, usted es como cabecilla grande, pero no hay problema. Es la gorra oficial de los hinchas de corazón. Hagamos un paneo. Vea, señores, hinchas de corazón. Venga, venga. ¿Usted qué? A ver, ¿usted qué me va a decir? Que cogiste el marcador. ¿Yo qué le dije? Dos, dos se va a quedar. ¿Cierto? Me cogí la polla. Y a Luciano y al otro. Sí. Sí, que le hagan caso. ¿Quién se cogió la polla? Usted. La O se cogió la polla. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. Vea, los antioqueños de la tierra. Un aplauso para ustedes. Los mejores de este mundo. Bueno, por los hinchas de Nacional de Independiente Medellín que hablamos sobre el empate. Dos Medellín, dos Nacional. Esta pausa ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Mister Villar. Ofrecemos las mejores marcas. Importamos más de 1.200 artículos para que disfrutes del Villar del Villar Pool. Mister Villar distribuye la mesa profesional San, escogida por los campeones del mundo. Y el paño Simonix, el oficial de la Unión Mundial del Villar. Estamos en el Centro Comercial Shanghái, local 302, info 444-3111. Y estamos también con Fulcron. Donde le damos la mejor estampado. Sí, señor. Fulcron, soluciones en screen, servicio de corte, estampación, sublimación, vinilo, textil y mucho más. Si buscas, si buscas, claro, desarrollar tu marca, estampar, campañas publicitarias, política, llámanos, 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 llámanos. Fulcron, 16 años estampando tus ideas. Síguenos en Instagram como estampados-fulcron. Y Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. Somos la mejor experiencia en el sector de Laureles. Contamos con 34 habitaciones y excelentes servicios. Ideales para empresas, turismos, grupos familiares. Nuestro salón social adaptado para eventos especiales con la mejor tecnología. Y también estamos ahora con Viva Air. ¿Sabías que Viva Air tiene vuelos directos a Lima desde Medellín? Y lo mejor es que puedes conectar también con otras ciudades dentro del Perú como Cusco y Arequipa. Reserva ya. www.viva.er.com. Vigilado Super Transporte. Proseguimos en el super debate aquí a través de Teleantioquia. Te ven grande y no olvide este debate de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde, 9.10 AM en la ciudad de Medellín. La Voz del Río Grande y también si usted en cualquier rincón del mundo, donde esté, www.rafagol.ly. Don Arbeláez, buenas noches. Aquí llegó el hombre del termómetro. Ya tiene los resultados, la tabla de posición. Próxima fecha, ¿cuál fue el equipo más taquillero y la plaza más taquillera del fútbol en Colombia? Buenas noches, Rafa. Bueno, respetamos el termómetro, hablamos de la asistencia a la fecha número 10 del campeonato colombiano. Buena presencia de público en los estadios del país, la principal estuvo en el Clásico, donde asistieron 33.751 espectadores a la segunda en el Estadio del Equipo Deportivo Cali, con 22.070 espectadores y la tercera en Santa Marta esta tarde con 12.140 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera, primero en la ciudad de Cali con 185.539 segundos en Medellín, 177.925, tercera en Bogotá, 116.805 espectadores. El equipo con más asistencias a América con 114.805 espectadores. Los resultados de la fecha número 10, Medellín 2, Nacional 2, Cali 0, América 1, La Equidad 2, Patriotas 2, Envigado 1, Río Negro Águilas 1, Once Caldas 0, Pasto 1, Los otros resultados, Magdalena 1, Junior 1, Huila 1, Tolima 5, Jaguares 0, Petrolera 0, Bucaramanga 1, Cúcuta 0 y el partido Millonarios contra Santa Fe quedó aplazado por el día 28 de marzo. La tabla quedó así, primero Millonarios 20, Don Velosa, segundo Cúcuta 20, tercero América 20, cuarto Junior 20, quinto Tolima 17, sexto Cali 16, séptimo Patriotas 16, octavo Envigado 14, noveno para Petrolera con 13, 10 para Pasto con 12, la casilla 11, el campeonato colombiano para Magdalena con 12, puesto 12 para Nacional con 11, 13, La Equidad con 11, 14, Bucaramanga 11, 15, 11, Caldas con 11, la casilla 16 para Medellín con 10, puesto 17 para Jaguares con 9, puesto 18, Huila con 7, penúltimo Santa Fe con 6 y el último es Río Negro Águilas con 6 puntos y la próxima fecha del campeonato jugará así, Junior contra Huila, América enfrenta a Jaguares, Santa Fe de Media, 11, Caldas, Patriotas será rival de La Equidad, Río Negro Águilas enfrenta a Bucaramanga y los partidos Pasto contra Millonarios, Cúcuta enfrenta a Nacional, será el próximo sábado a las 5 de la tarde, señal abierta de TV para el país, Petrolera contra Cali, Tolima enfrenta a Magdalena y Medellín será rival de Envigado el próximo domingo a las 4 de la tarde, señal cerrada de televisión para el país, pero en mitad de semana se puede ir al partido aplazado entre el equipo Atlético Nacional enfrentando al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot a las 7 y 30 minutos de la noche con señal cerrada de televisión para el país. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, don Carlos Alberto Arbeláez, a ver las conclusiones del clásico, comenzamos Luciano. Bueno, innegablemente a mí, pues, ¿qué se puede esperar del escuadrón rojo? Pero yo no voy a pedir justicia para el fútbol. Si no hay justicia para lo que tiene que haber, ¿cómo se puede esperar justicia en el fútbol? Y ayer, obviamente en la cancha de la Atanasio Girardot, la justicia, como en toda la actividad de nuestro país, brilló por su ausencia. Seguramente a la gente le gustó porque hubo cuatro goles. Yo que miro con otra óptica el fútbol, a mí me gusta, así sea, ganar 1-0. Que no me hagan gol, no permitir gol y ganar 1-0. Pero el partido, en términos generales, fue bueno y bien jugado. Un partidazo, y lo decía ayer también, que fue un ejemplo para el resto del país. Yo creo que en Colombia disfrutaron todo el mundo ese partido dentro y fuera del estadio, fuera de Medellín, fuera de Antioquia. Ver un lleno a reventar realmente con esa paz y con ese nivel de fútbol espectacular, realmente. Hablar de pronto de que hubo mejor posicionamiento de uno, que hubo mejor posicionamiento del otro. Creo que también sería injusto que el marcador lo dice todo. El 2-2 demuestra lo que pasó en la cancha y que ambos equipos, tanto Medellín con los problemas que venía, demuestra su alza en el nivel futbolístico y Nacional en la misma tónica, en la vía de la de buscar acomodarse dentro de los ocho. Aprovechó Medellín la pelota quieta y Nacional supo jugar. Ambos equipos vienen bien, vienen de menos a más. Fue un partidazo, fue un digno espectáculo. Inclusive el estadio estuvo repleto y la gente se hizo presente. Pero ambos empataron y eso pesa en la tabla de posiciones. Bueno, muy bien. Llegamos también, ahora sí, Rafa Gol pensando en grande. La pregunta de esta noche, ¿cuál es el goleador histórico del Medellín? ¿Cuál es el goleador histórico del Nacional? Carolina Pérez del Hotel Quimbaya. Buenas noches, ¿cuál es la respuesta, Karol? Hola, ¿qué tal, Rafa Gol? Soy Carolina Pérez, encargada de las relaciones públicas en el Hotel Quimbaya. La respuesta del día de hoy es Jorge Horacio Serna con nueve goles en el Independiente Medellín y Víctor Hugo Aristezábal con diecinueve goles en el Atlético Nacional. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafa Gol. Goleadores de la tierra en los clásicos, el clásico de los compadres, Hotel Quimbaya. ¿Dónde queda el Hotel Quimbaya? El Hotel Quimbaya estamos ubicados en el occidente antioqueño, especialmente en San Jerónimo, Antioquia. ¡Qué maravilla! ¿Hay promociones en el mes de marzo? Sí, tenemos promociones en semana desde 70 mil pesos y fines de semana desde 160 mil pesos con alimentación incluida y el uso de todas las instalaciones. ¿Y qué atracciones hay? Tenemos nueve piscinas, discoteca, sauna turco, piscina de agua natural, zona de hamacas. Mejor dicho, tienen que ir y conocerlo para que se antojen y nunca quieran salir de allá. ¿Un número telefónico para la reservación? Sí, claro, 858-2025. Ahí estoy con una mamacita, relacionista pública del Hotel Quimbaya. Yo, usted sabe que yo cuando voy a piscina uso el traje de dos piezas. ¿Sí? Sí. Las chanclas y las gafas. Voy para el Hotel Quimbaya. Que se queden trabajando los muchachos de Rafa Gol. Chao. Chao. Bueno, muy bien. Por favor, un número, Luciano. Vamos al sorteo. Un número del 1 al 223. 52. El número 52 corresponde a Urbenei Cifuentes. En el municipio de Zamaneta, cinco personas ven en el programa, cuatro hombres, una mujer. Don Gustavo. El número 13, el de Perlaza, que fue horrible. Álvaro Gil. El señor Álvaro Gil en el barrio Buenos Aires. Muy bien. Seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres. Señor Velosa. El 199. El 199 corresponde a Henry Agudelo en el barrio Guayabal. Siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. El 74. El número 74 para Wilson Zapata en el municipio de Envigado. Siete personas ven en el programa, tres hombres, cuatro mujeres. Dos, dos, Rafa. Veintidós. El número 22, el señor Saúl López era en el barrio Los Colores. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. Vamos al chat, Don Elkin Lavó. Del 1 al 799. Respondieron bien la pregunta de Pensando en Grande. 359. 359. Gana con nosotros Alexander Monsalve. Es el ganado. Y 701. 701. Bueno, Diana Lopera, ganadora también ha estado. Bueno, alguien que pueden llamar al 230-9818, ahí les entregan los premios. Los guantes. Y los guantes que acaban de ganar. Bueno, vitrinazo, Luciano. ¿Usted para quién tiene vitrinazo? Sí, señor. Para doña Milena Montoya y familia, para la doctora Nelly Holguín y para mi hermano de corazón y de alma, John Pín Suárez. Diego Borges, Adriana Echavarría, Jorge Leal Domanco, hincha independiente de Medellín. Juan Manuel Parra, otro hincha de Medellín en Gómez Plata. Para Manuel Moreno, concejal de Medellín, Mauricio Todón, Daniela Ochoa, Jorge Pareja, Caterin Caballero y Gustavo Santamaría. Para el número uno, Jorge Londoño. Para Juan Vázquez, el envigado hincha de Nacional. Para todos los muchachos de Royal Barber Shop, Norwin Johan. Para Giovanni. Para Hugo Carvajal en Conérico de Estados Unidos. Y para Daniel López, que nos visita acá en el municipio de Avejorral. Para toda la gente de Comuna 13, que nos recibió realmente de manera espectacular este viernes. Para la gente de Directiví, la gente del Hotel Cabo de la Vela. Y para todos los que nos escuchan todos los días en AM 910, la voz del Río Gran. Para nuestros amigos de la institución educativa, Carlos Enrique Cortés. En el municipio de Itagüí está la fotografía para su rector, Sergio Cortés. Porque por estos días celebran un año de estar haciendo procesos de convivencia con sus estudiantes. Jorge Gutiérrez, hincha de Atlético Nacional. Que se recupere pronto de parte de su señora y de nosotros, de doña Adriana Mesa también. Y también para Checho Cano, allá en Todelar. Un saludo muy cordial. Bueno, se me quedaba también en la lista agradecerle a la gente del barrio La Independencia. La Cancha 1, la Junta de Acción Comunal. Esta semana estuvimos realizando el viernes el programa en vivo en directo desde allá. Muchas gracias por la colaboración. Lo mismo a la gente de Directiví. Y también para Mario y Marión de Funcron, que no pudieron acompañarnos esta noche. A todos ustedes, muchas gracias. Nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré, así mismo dormiré. Porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos. Permiso. Gracias. 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 Gracias.